Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, Va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Piosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Siete de la mañana con un minuto, con dos minutos ya, veintidós grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9, en la tierra favorita del sol, aquí en Colima, capital. Comenzamos Informe 24, una producción de EstaciónPacífico.com, para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es miércoles, ya es miércoles, estamos llegando a la mitad de esta semana, es veintitrés de septiembre de este dos mil veinte. Saludamos a quienes nos escuchan en los cinco municipios de la zona metropolitana de la ciudad de Colima, también, obviamente, a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en el Valle de Tecomán, a través de MAC 105.3. Así mismo, le damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la transmisión en Facebook, en este Facebook Live, en la cuenta de EstaciónPacífico, en esta red social, facebook.com, diagonal, es pacífico. Gente que nos escucha desde todos los puntos del Estado, desde otras partes del país, y también de fuera del territorio nacional. Gente que, pues, tiene su corazón por acá, y que de alguna manera le hace sentirse cerca, estar enterado de lo que sucede aquí en Colima, o de la mirada de lo que podemos, la mirada que podemos tener de lo que sucede en México desde aquí, de Colima. Les agradezco su compañía, y esta mañana, como todos los días, buscaremos corresponderles a esta, a esta compañía, y esta reiteración de su preferencia, con mucha información útil, y con un trabajo periodístico serio y riguroso, como buscamos hacer todos los días. ¿De qué vamos a platicar en los próximos 120 minutos? ¿Qué temas hay en el menú? Bueno, el día de ayer platicábamos con gente que ha colaborado en una investigación profunda, que ha hecho, bueno, que ha coordinado Quinto Elemento Lab, y ayer tocábamos una parte, estos trailers de la muerte, que recordarán ustedes, hace un par de años en Jalisco, pues se detectó que había un trailer con decenas, o bueno, incluso podría decir, sesentenas de cuerpos, que comenzaron a expedir, obviamente, un olor fétido, y que la gente pensó, pues, que era una historia terrorífica del crimen organizado, y, pues, sí, pero no, no directamente, quien había abandonado esos cuerpos ahí, era nada más y nada menos que la Fiscalía de Jalisco. Bueno, recordamos un poquito ese tema, para platicar de un problema mayor, una crisis forense, una crisis en el procesamiento de los cuerpos no identificados en nuestro país, que, obviamente, implica, pues, un desdén, una falta de respeto a las víctimas y a los familiares de las víctimas, que quieren, pues, encontrar a sus seres queridos, aunque sea sin vida. Bueno, ese era el contexto, la introducción a un tema que también toca a Colima, una historia dramática, terrorífica, que también toca a Colima, y que debe tocarnos a todos. ¿Por qué hay en Colima 514 cuerpos sin identificar y dónde están? Estamos ante un país rebasado por sus muertos, y en esta investigación de Quinto Elemento Lab sobre la crisis forense que atraviesa nuestro país, pues, también se toca al estado de Colima, que ha destacado, desgraciadamente, bueno, el origen, diría, sobre el origen, diría, desgraciadamente, sobre el hecho de que se estén encontrando los cuerpos y que estén en vías de ser identificados y demás, pues, eso es afortunado para los familiares, pero Colima, pues, ha destacado en este tema de fosas clandestinas y hay ahí una deuda pendiente con las víctimas, independientemente de si alguna de ellas tuvo en algún momento alguna participación o no en cualquier tipo de actividad ilícita, eso no les quita la calidad de víctimas y eso no quita las obligaciones que tiene el Estado mexicano, el Estado con mayúscula, de, pues, dar respuesta, de identificar, de tratar con dignidad a las víctimas, de buscar identificarlos y, obviamente, también de buscar hacer justicia, porque todos estos cuerpos localizados, la gran mayoría, el noventa y tantos por ciento, pues, la propia evidencia forense indica que fueron víctimas de homicidio doloso. Entonces, vamos a estar platicando de esto, de los cuerpos que hay sin identificar en Colima y dónde están. Esto es producto de una investigación no nuestra, sino de Quinto Elemento Lab que, por la importancia del tema, estamos retomando. También, en el ámbito local, les contaremos de este caso que ha simbrado a la opinión pública colimense, el feminicidio de una joven en la comunidad de Xuchitlán, allá en el municipio de Comala, una joven y que, bueno, comienzan a circular algunas versiones sobre el contexto de lo sucedido, pero, independientemente de ello, en este momento les contaremos lo que ha avanzado en el proceso ministerial, bueno, judicial, ministerial. Hay una orden de aprehensión y les contaremos el estatus en el que está y algunos otros elementos que estamos en proceso de investigación, que les podemos adelantar lo que estamos investigando, aunque no los resultados obtenidos de esta investigación que estamos todavía en proceso, pero este tema, este tema, creo que será importante para abonar a que no se repitan este tema, me parece que no saldrá pronto de la opinión pública, porque, pues, hay elementos, hay elementos para poner la lupa sobre el actuar de distintas autoridades en distintos momentos. ¿Había manera de evitar esto? Esa es la pregunta de fondo, ¿había señales y responsabilidades de autoridades que tuvieron que haber hecho algo ante hechos previos? Y ese es el fondo del asunto, pero bueno, por lo pronto les diremos en qué estamos investigando y qué es lo que ha sucedido en términos del proceso judicial, en este caso que, insisto, ha sembrado la opinión pública colimense, también tendremos la actualización de la fotografía de la pandemia en lo local y en lo nacional y de ello platicaremos de una cifra preocupante que dio la Secretaría de Salud ayer en el ámbito estatal sobre la cantidad de pacientes que se han identificado como profesionales de la salud. Realmente alarmante el porcentaje de profesionales de la salud que representa el porcentaje del total de los contagiados en el estado de Colima. Realmente alarmante y estaremos platicando también de ello. En cuanto a entrevistas, por ahí de las 7.45 de la mañana entraremos en comunicación con el secretario de la Juventud de la Administración Estatal, con Gamaliel Aro. Con él conversaremos sobre las actividades que desarrollan en los denominados Centros Territorio Joven del Estado durante esta pandemia. También sobre un concurso de TikTok que están organizando. El tema es un tema del cual hemos venido platicando en los últimos días. Es la intención de la estrategia para prevenir embarazos adolescentes por la implicación que esto tiene en los ciclos de vida en términos de preparación, en términos de proyección profesional para las jóvenes en nuestro país porque les trunca su desarrollo de vida, su ciclo de vida, se los cambia por completo, se los trastoca por completo y porque pues el Estado tiene que hacer lo necesario para que la maternidad llegue en un momento que ha sido deseado, que ha sido pensado y que trastoca no negativamente sino positivamente la vida de las personas y de ello estaremos platicando con Gamaliel Haro también sobre algunos convenios de becas con escuelas privadas para la juventud colimense. Después de las 8 de la mañana conversaremos con Noemí Herrera y es consejera del Instituto Electoral del Estado y vamos a platicar sobre el balance que hace pues ya al término de su periodo en este órgano electoral, está por dejar este asiento en el Instituto Electoral del Estado antes de que comience el proceso electoral local que comenzará la primera en algún momento del próximo mes de octubre cuando lo determine así el Consejo General del Instituto Electoral del Estado hay tres asientos de este consejo que se van a renovar que está en ese proceso el propio Instituto Nacional Electoral quien es quien toma al final la determinación a través de un largo coproceso que tiene pues todo todos sus procedimientos bien establecidos y que ya está en la fase final pues quien nombra a quienes sustituirán a Noemí Herrera y los otros dos consejeros que saldrán en los próximos días del Consejo General del IE así es que el balance que hace Noemí Herrera sobre su periodo en el IE lo estaremos platicando y también aprovecharemos para preguntarle algunas dudas que tenemos sobre los planteamientos que ha tomado el IE en sus lineamientos para tratar de buscar la paridad de género lo platicamos con la consejera presidenta hace unas semanas la verdad es que nos quedan dudas y es importante que se siga que no se dé un paso atrás en la búsqueda por la paridad de género que se ha logrado en la actual legislatura local y en la composición de las autoridades municipales pero el planteamiento que están haciendo pues yo lo veo por un lado complicado de entender para uno no les quiero decir que va a ser más complicado para los partidos pero habría que preguntarles y por otro lado me parece que si alguien se inconforma de estos lineamientos podría no sé no sé si se están extralimitando los consejeros del IE que me parece que buscaron prácticamente legislar al respecto de cómo llegar a la paridad de género los tribunales en el proceso anterior les dieron la razón pero era algo bastante sencillo simplemente de empezar la lista con mujeres de obligar a empezar la lista con mujeres y aquí están bloques de competitividad y una serie de conceptos complejos con base en la última elección tomas determinaciones de dónde pueden competir mujeres de cada partido y dónde no con base en un dato totalmente influenciado por una ola electoral que se llamó Andrés Manuel López Obrador pero bueno ya me estoy metiendo ya estoy discutiendo conmigo mismo vamos a platicar de temas electorales con la consejera saliente Noemí Herrera consejera del IE después de las 8.30 de la mañana platicaremos con el diputado local Francisco Rodríguez que ha estado pues tocando puertas de alcaldes del gobernador tratando de sumar voces para exigir en el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados que se revise el presupuesto para los estados en específico el presupuesto para Colima de eso y de otros temas platicaremos con Paco Rodríguez diputado local panista les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros por distintas vías que nos pueden dejar comentarios en la propia transmisión de Facebook a quienes nos siguen en radio los podríamos invitar aunque nos quieran seguir escuchando en radio pues pero pueden poner en la transmisión en Facebook que está en vivo en este momento en la zona de comentarios cualquier pregunta o si prefieren nos pueden de una vez por todas ya agregar a sus contactos Estación Pacífico pongan agregar nuevo contacto les doy el número 312-171-0598 nos mandan un mensaje de Whatsapp los agregamos a las listas de difusión pero también por ahí podemos estar perfectamente comunicados vía Whatsapp 312-171-0598 así es que dicho lo dicho y anunciado lo anunciado con muchas ganas comenzamos después de esta breve pausa efectivo cuando quieras en la marina ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito la marina acude a tu sucursal y te decimos cómo consulta condiciones en tienda la marina va con tu estilo riesgos de hacer radio en vivo avísenme no bueno gracias por continuar con nosotros al cierre del año pasado 2019 Colima registraba 514 cuerpos no identificados repartidos entre fosas comunes y las morgues del servicio médico forense el CEMEFO como resultado de la crisis forense que vive tanto el estado como el país según muestra una investigación realizada por quinto elemento lab en el reportaje un país rebasado por sus muertos este grupo de periodistas dio cuenta de que por las morgues del CEMEFO en el estado han pasado los restos de 514 personas que no han sido identificadas desde 2015 de estos cuerpos 389 terminaron en una fosa común mientras que 125 estaban resguardados en alguna de las cuatro morgues a cargo de la Fiscalía General del Estado en este momento Fiscalía antes Procuraduría General de Justicia del Estado esto es lo que marca pues la magnitud de la crisis forense en Colima esta investigación realizada con datos obtenidos a través de solicitudes de información da cuenta de que entre 2006 y 2014 no hubo cuerpos sin identificación en el estado o al menos no fueron reportados mientras que en 2015 hubo 15 en 2016 subió la cifra a 79 en 2017 se reportaron 99 en 2018 se reportaron 123 y la cifra bajó un poco para 2019 quedándose en 73 en 73 cuerpos en la clasificación nacional Colima está en la posición número 15 está media tabla de estados con menos cuerpos o más o 17 con más cuerpos no identificados en el país en una estadística en la que también se contemplan los cuerpos los cuerpos que están en el Centro Médico Forense Federal el SEMEFOFE de la Fiscalía General de la República el Estado de México con 5.490 Chihuahua con 5.135 y Baja California con 4.599 son los tres estados con más cuerpos no identificados en el referido periodo de tiempo creo que las cosas cambiarían si hiciéramos una valoración por cantidad de habitantes aquí estamos solamente comparando las cifras absolutas y bueno aparece Colima en media en media tabla pero 514 cuerpos sin identificar en los años de 2015 2016 2017 2018 y 2019 según según esta tabla está como ya les decía el Estado de México con 5.490 la Ciudad de México con 5.135 Baja California con 4.599 Jalisco con 3.682 hay otros estados que uno podría haber anticipado que estuvieran en los primeros lugares no están tan así están hasta arriba como uno podría pensar del Estado de Tamaulipas que también tiene un importante problema de pues de personas desaparecidas pero en cuerpos sin identificar la cifra no es tan alta a nivel a nivel nacional 38.891 cuerpos que pasaron por algún servicio médico forense entre 2006 y 2019 no han sido identificados de este total 27.271 cuerpos fueron llevados a alguna fosa común 5.446 estaban en cámaras frigoríficas del CEMEFO 2.589 fueron donados a universidades así con lo espeluznante que suena esto cuerpos que nadie reclama que no se pueden identificar y que terminan siendo donados para la ciencia 999 se desconoce su paradero 53 terminaron en la funeraria y 2.533 no se especificó su destino final y de esto yo destacaría pues 2.533 cuerpos que en los registros no está claro donde quedaron no se especificó pues su destino final en el registro 999 que lo que se registró es que no se sabe dónde están 2.589 que tuvieron o fueron donados a universidades estamos hablando de vidas humanas pues de alguien que extrañó a esa persona a una persona que no regresó y vidas que quedan obviamente la del fallecido pero vidas de toda una familia que quedan truncas y con una interrogante que no podrán cerrar de qué pasó y de lo que puede contar sobre lo que pasó la evidencia forense el cuerpo de la víctima ese es el drama pues además en este reportaje se da cuenta que 44 unidades del CEMEFO de 18 estados y del gobierno federal estaban saturados de los cuales dos corresponden a Colima si bien la información recabada en esta investigación de quinto elemento LAV toma en cuenta el periodo entre 2006 y 2019 Colima solo cuenta con datos desde 2015 como ya les precisé el último año del gobierno de Mario Anguiano el año previo a que la entidad ocupara el primer lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes lo cual comenzó a suceder en el actual gobierno estatal el sobrecupo de cuerpos en los CEMEFO del país fue denominado como crisis forense por el actual gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su administración en diciembre de 2018 pues Colima es el tercer estado con más fosas clandestinas y cuerpos localizados del país según el más reciente informe de la Comisión Nacional de Búsqueda con 130 y 179 fosas respectivamente fosas clandestinas y cuerpos localizados 130 fosas clandestinas y 179 cuerpos localizados es Colima el estado con tercer estado con más fosas en el en el país y bueno se ha intentado en la actual administración en un esfuerzo que lleva la Comisión Nacional de Búsqueda que lleva la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabeza en SEGOV que encabeza Alejandro Encinas y se ha aceptado en este gobierno pues que es una deuda histórica hacer lo necesario para encontrar a los desaparecidos y para identificar a los muertos es algo que requiere creo yo y aquí ya estoy entrando en mi opinión ya les dejo de compartir simplemente la información de este reportaje y les comparto mi opinión me parece que se requieren dos elementos para atender esta crisis uno es voluntad política es decir sensibilidad empatía hacia las víctimas y sus familias respeto dignidad a las personas más allá de el momento en que terminó su ciclo de vida por la razón que fuera se requiere entonces una voluntad política sensibilidad empatía entendimiento de la magnitud del problema que esto representa para las familias y por ende para la sociedad mexicana y por otro lado se requieren recursos donde se ven las prioridades de un gobierno pues en los presupuestos y esto requiere lana porque pues evidentemente hubieran preferido en la fiscalía de Jalisco tener a los cuerpos bien identificados en gavetas climatizadas los cuerpos sin identificar si seguramente sería también medio macabro cientos cientos de cuerpos tener que tener un espacio para cientos de cuerpos pues esa es la magnitud del drama de la violencia que estamos viviendo en el país pero pues ante las carencias hay funcionarios que a veces toman decisiones indolentes por no decir estúpidas como lo que sucedió lo que nos relataban el día de ayer sobre lo sucedido con estos trailers de la muerte en Jalisco que dijo no pues renta un trailer y ponlo a pasear no pues déjalo ahí en la colonia jardines de Guaraguara y ahí nadie se va a quejar son puros jodidos quien les va a hacer caso y se toman esas decisiones indolentes que reflejan una profunda falta de respeto a la dignidad de las personas independientemente que ya hayan perdido la vida es decir si fuera uno de sus seres queridos esos funcionarios en el estado de Jalisco habrían tomado las mismas decisiones de tratarlo si hubiera la sospecha de que fuera alguno de sus seres queridos y ahí pasealos en este trailer entonces creo yo se requiere sensibilidad de las autoridades para atender este problema y se requiere presupuesto para invertirle a las morgues a todas las unidades en las fiscalías y procuradurías estatales y la federal para que se puedan procesar todo lo necesario con el saldo que se tiene pendiente que estamos hablando de miles de una treintena de miles de cuerpos sin identificar y para los que se van acumulando año con año porque las cifras de violencia pues desgraciadamente no se le ha encontrado la manera para frenarlas para parar el baño de sangre que es el país un país en el que la vida la vida de muchos vale muy poco vamos a hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros actualizamos la información sobre la pandemia el día de ayer el gobierno de méxico la secretaría de salud del gobierno de méxico dio a conocer la actualización de casos en las últimas veinticuatro horas sumó cuatro mil seiscientos ochenta y tres nuevos casos confirmados de covid diecinueve con ello llegamos a siete setecientos mil setecientos cinco mil perdón setecientos cinco mil doscientos sesenta y tres casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia se estima que el cuatro por ciento de ellos se encuentran activos treinta y un mil novecientos sesenta y uno esa cifra de casos activos sigue bajando independientemente del porcentaje de cuatro por ciento que evidentemente va a bajar conforme transcurra la pandemia porque pues el numerador el denominador sigue aumentando el total de casos confirmados treinta y un mil novecientos sesenta y uno están activos hay otros setenta y ocho mil novecientos siete casos en la calidad de sospechosos el día de ayer se sumaron también seiscientos cincuenta y un decesos una cifra alta comparada con ya las que veníamos manejando de promedio diario y con esta se llega a setenta y cuatro mil trescientas cuarenta y ocho defunciones sigue la tendencia hacia la baja si vemos el el gráfico o les relato pues el gráfico de nuevos casos confirmados por día se sigue viendo una clara inclinación hacia la baja desde el último par de meses poco más de ocho diez doce semanas yo creo que es donde tuvimos el pico un pico donde prácticamente llegamos a diez mil casos en un día después de eso la línea de tendencia que puede describirse en cada uno de los puntos que son la actualización de cada veinticuatro horas marcaría una tendencia hacia hacia la baja sin embargo pues lo que preocupa es que no no sea muy inclinada esta pendiente y que vaya aplanándose porque implicará que irá descendiendo poco a poco a poco a poco así es que seguiremos pues con quinientos cuatrocientos trescientos decesos por día cuatro mil tres mil dos mil quinientos tres mil quinientos nuevos casos por día eso es lo que refleja en este momento pues las tendencias en el ámbito nacional en el ámbito local la Secretaría de Salud y Bienestar Social dio a conocer que el municipio de Manzanillo llegó a doscientas un muertes por COVID luego de tres defunciones registradas en el puerto el día de ayer en el estado se ha llegado a un total de quinientos cincuenta decesos se supera la barrera de las doscientas muertes en el municipio de Manzanillo nada más la dependencia estatal informó que en esta última jornada se contabilizaron las muertes de tres hombres y dos mujeres mayores de cuarenta y cinco años de edad de las cuales tres eran habitantes de Manzanillo y dos de Cuauhtémoc además se registraron nueve nuevos contagios de este virus SARS-CoV-2 una mujer de menos de veinticinco años de edad y ocho hombres de entre veinticinco y más de sesenta y cinco años de edad del total de nuevos casos la mujer y cinco hombres reciben atención ambulatoria y tres hombres fueron hospitalizados y son considerados pacientes graves por lugar de residencia de estos nueve nuevos pacientes seis son de Manzanillo dos son de Colima y hay un paciente de Coquimatlán se registraron dos casos foráneos de hombres de menos de cincuenta y cinco años de edad hasta más de sesenta y cinco que quienes fueron hospitalizados y se encuentran graves estos se registrarán en la entidad del país en la que son residentes habituales en el estado hay otros ciento veintinueve casos sospechosos de los cuales casi cien noventa y nueve están en aislamiento preventivo en sus hogares veinticinco están hospitalizados y otros cinco bueno ya fallecieron y todavía no se tiene el resultado de laboratorio por otra parte se han descartado tres mil ciento setenta y tres pruebas que resultaron negativas cuando pensaba cuando decía esto de los casos sospechosos que fallecieron ya lo conectaba con el tema de la falta de respeto a los cuerpos y siento que si hay cierta en las tardanzas del sistema de salud puedo entender pues hay cierta falta de respeto a los pacientes pero bueno sigo retomo después de este paréntesis en el estado como les decía hay ciento veintinueve casos sospechosos cinco de ellos murieron y todavía no se tiene el resultado de la prueba de laboratorio se han hecho tres mil ciento setenta y tres pruebas que han resultado negativas en el estado de Colima que se tenía sospecha de COVID y que se descartó que estuvieran estas pacientes y estas pacientes contagiados de este virus Manzanillo es el municipio con más contagios acumulados suma mil trescientos setenta y seis casos le sigue Colima con mil ciento tres luego Villa de Álvarez con ocho ciento sesenta y Tecomán con setecientos cincuenta y uno quien menos tiene es Minatitlán con treinta y cinco también Manzanillo acumula la mayor cantidad de fallecimientos ya les había dicho ha sumado más de doscientos doscientos un casos Colima tiene ciento diecinueve casos Tecomán noventa y ocho fallecimientos perdón Villa de Álvarez sesenta y cuatro Armería contabiliza veintiún fallecimientos Coquimatlán trece Comala trece Cuauhtémoc trece Ixtlahuacán y Minatitlán se mantienen en cuatro de los cuatro mil cuatrocientos setenta y un casos trescientos cincuenta y cinco están activos noventa y ocho en Colima noventa y cuatro en Manzanillo ochenta y ocho ochenta y ocho perdón disculpenme aquí me está distrayendo vincó el whatsapp ochenta y ocho en Villa de Álvarez cuarenta y seis en Tecomán nueve en Comala seis en Ixtlahuacán cinco en Minatitlán Cuauhtémoc cuatro Armería dos Coquimatlán tres de los casos activos la pandemia en este momento está más viva en Colima y en Manzanillo Colima, Manzanillo y Villa de Álvarez los tres municipios pues donde se mantiene con con mayor vigencia pues la la pandemia y bueno esto es la actualización del ámbito nacional y del ámbito local pero no es toda la información sobre COVID el día de ayer en esta actualización que comparte y resolución de dudas que es un ejercicio de transparencia que hay que reconocer y que nos es muy útil pues no solamente a los medios de comunicación sino a la sociedad en general para entender lo que está sucediendo con la pandemia pues el día de ayer la Secretaría de Salud Estatal en esta videoconferencia que hacen todos los días pues dio cifras que reflejan que en Colima el diecinueve por ciento del total de casos confirmados por COVID corresponde a quienes se han identificado como profesionales de la salud se han contagiado de esta enfermedad uno de cada cinco casos es en profesionales de la salud uno de cada cinco casos en la entidad es de profesionales de la salud la epidemióloga Diana Carrasco explicó que en total son ochocientas cincuenta y cuatro personas del área de la salud que han resultado positivos a COVID de ellos doscientos veintiséis médicos cuatrocientos quince enfermeros y doscientos trece que se auto identificaron como o bueno que en el registro quedaron como otros profesionales de la salud aunque no precisó aunque precisó que no necesariamente son profesionales que se encuentren en activo en instituciones de salud sino que al hacerles este cuestionario epidemiológico respondieron que esa es su ocupación pero de cualquier manera de cualquier manera uno de cada cinco casos en Colima sería de un profesional de la salud y me parece que eso debe ser preocupante también sea claro que solo veinte por ciento de esos se tiene algún elemento para sospechar que se contagiaron en centros de trabajo pero sería uno de cada veinticinco uno de cada veinticinco si todavía me acuerdo de las reglas para multiplicar fracciones uno de cada veinticinco de los casos en Colima se habría contagiado en un centro de salud pero bueno vamos a escuchar al epidemióloga Diana Carrasco hasta un momento hemos estudiado a quinientos diecinueve médicos resultando positivos a SARS-CoV-2 doscientos veintiséis en cuanto al personal de enfermería se ha estudiado ochocientos dos personales de enfermería resultando positivos cuatrocientos quince y tenemos otra otro rubro que se llama otros profesionales de la salud donde tenemos registrados en estudio que se han hecho cuatrocientos veinticuatro resultando positivos doscientos trece pues a mí me parece que son resultados que deben preocupar y que deben llevar no a llevar al banquillo de los acusados a nadie simplemente a revisar los protocolos de seguridad los protocolos sanitarios en las instituciones de salud entiendo que están pasando por momentos difíciles de mucho estrés para las instituciones y que bajo el cansancio pues en ocasiones se pueden cometer errores que lleven a contagios pero pues se han hecho planteamientos para reforzar lo necesario en lo administrativo en lo financiero en las instituciones de salud y los profesionales de la salud deberían de tener todos los elementos para poder protegerse y así poder seguir haciendo la valiosa labor que están haciendo para cuidar al resto de la sociedad y a la gente que está enfermando de esto o que sigue enfermando de muchos otros motivos hay mucha gente que ha buscado ayudar a las instituciones de salud les contábamos la historia de Hortensia que allá en el puerto de Manzanillo les lleva todos los días todos los días bebidas isotónicas pues este bebidas pues Gatorade Powerade y estas cosas a los médicos y también desde hace algunos meses les ha comenzado a llevar comidas un par de comidas al día a todos los el personal de salud en el Hospital General de Zona número 10 del Instituto Mexicano del Seguro Social y esos esfuerzos seguramente tal vez no conocemos de otros que se han replicado en otras instituciones de la salud y me gustaría también apelar a la solidaridad de las personas si alguien quiere ayudar a esa causa que tiene que ver con todo esto que estamos hablando pues nos pueden enviar un mensaje 312-171-0598 y les damos los datos de estas personas para que los contacten y les digan cómo pueden ayudar cada una de las comidas cuesta como 600 pesos para los treinta y tantos profesionales de la salud en este hospital y bueno así también podrían organizarse en otros hospitales o si quieren ayudar a ese en Manzanillo que es el el que tiene más alta ocupación en el estado el que más estrés supongo por lo mismo tiene pues hay alguien que ya tiene todo un proceso implementado para ayudar y bueno si alguien se quiere sumar me gustaría aquí tomarme nada más un minutito para reiterar para reiterar esto si nos mandan un mensaje les compartimos todos los datos para que se puedan poner en contacto con las personas o sea échenle cuenta 600 pesos por día para las comidas por comida pues que son 1200 pesos al día por 30 échenle cuentas serán 36 mil pesos y se requieren como 4000 pesos por semana para las bebidas estas bebidas que obviamente les permiten mantenerse hidratados imagínense con todo lo que están vestidos las largas jornadas que tienen pues obviamente terminan tremendamente deshidratados y pues el estado el estado físico energético de los médicos y de las de los enfermeros y enfermeras y de toda la gente que participa en el sector salud pues obviamente tiene una influencia en el servicio que pueden dar hasta ahí dejo este tema vamos a hacer una pausa y seguimos con más gracias por continuar con nosotros gracias por continuar con nosotros y siguiendo con información local la Fiscalía General del Estado informó que en cumplimiento a una orden de aprehensión obsequiada o bueno dada por un juez de control del primer partido judicial la Fiscalía General del Estado ejecutó esta orden de aprehensión en contra de un hombre por el delito de feminicidio por acontecimientos ocurridos hace un par de días en la comunidad de Xochitlán en Comala obviamente en agravio de una mujer el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial y quedó bueno está interno en el centro de reinserción social de Colima dice la Fiscalía que aplicando el protocolo de feminicidio mediante el trabajo de sus diferentes áreas y bajo una estrategia conjunta y coordinada se realizaron acciones que permitieron el esclarecimiento y el combate del delito denunciado en este contexto y a fin de seguir avanzando en la persecución de estos delitos se pide a la ciudadanía que participe y colabore con las autoridades a través de la denuncia anónima de la línea 089 y el reporte de emergencias al 911 esto es lo que dice el comunicado de la Fiscalía se cumplimenta la orden de aprehensión de el presunto feminicida de esta joven de nombre Linda en la comunidad de Xuchitlán y creo que este tema va a dar mucho de que hablar hay mucho que decir todavía porque hay dos cosas que tenemos que tener en mente obviamente que se castigue al responsable eso lo doy por hecho se está avanzando en ello pero si hay una revisión hacia atrás de que se pudo haber hecho para evitarlo y si en este que se pudo haber hecho algo no se hizo si hay responsabilidades de quienes no lo hicieron y bueno la misma pregunta pero hacia adelante ¿qué vamos a hacer? ¿y qué tuercas se van a apretar? ¿y qué cosas vamos a cambiar para que estos casos los podamos prevenir antes de que tengan consecuencias irreversibles? porque son poquísimos los casos en donde un hombre se le se convierte en un feminicida sin haber sido antes un violentador de esa mujer son poquísimos los casos donde no hubo señales de alarma y en estas la familia y las autoridades obviamente tienen que repensar qué tienen que hacer para que esto no termine en consecuencias fatales en consecuencias que son irreversibles estamos investigando sobre si hubo en el pasado indicios y información que tuvieran las autoridades de este caso en específico y que no hicieran lo que les correspondía no por moral sino por ley y obviamente seguiremos con el tema y saludo a través de la línea telefónica al secretario de la juventud Gamaliel Laro Gamaliel secretario muy buen día Miguel Ángel muy buen día un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio y por supuesto muchas gracias por el espacio pues cuéntanos sobre las actividades que desarrollan en los centros territorio joven del estado en este contexto de la pandemia secretario pues la nueva normalidad la pandemia y sobre todo pues las indicaciones que nos ha hecho la secretaría de salud y el propio gobierno del estado pues nos han pues orillado en este sentido cambiar la estrategia que se venía llevando a través de los centros territorio joven secretario si me permites te vamos a volver a marcar porque tenemos problema con la línea fija vamos aquí a intentar una mexicanada de ponerte en altavoz para que la gente te pueda escuchar adecuadamente porque me parece una falta de respeto para ti y para los radioescuchas la interferencia que tenemos en la línea así es que si nos permites te marcamos en un momentito más en unos segundos para escucharte adecuadamente estamos conversando con el secretario de la juventud Gamaliel Aro Osorio sobre diversas actividades que han desarrollado en los centros de territorio joven bajo las restricciones que ha impuesto la pandemia también nos va a contar sobre un concurso que desde esta secretaría se está organizando en TikTok aprovechando pues las herramientas tecnológicas aprovechando las herramientas tecnológicas para bueno tratar de conectar con los jóvenes llevar la política pública hacia la juventud donde está la juventud y la juventud está en sus teléfonos y en sus redes sociales secretario nos contabas de lo que están haciendo en los centros territorio joven del estado en este contexto pandémico si pues te comentaba que la instrucción es seguir y continuar con las actividades a favor de la juventud de todo el estado y en este sentido pues hemos adecuado y adaptado los centros de territorio joven a la nueva normalidad respetando obviamente las medidas sanitarias y los hemos reactivado ofreciendo los equipos de cómputo ofreciendo pues un internet mucho mejor ofreciendo también nuestras impresoras para que las y los jóvenes que no tienen estos servicios en su casa puedan acudir a los centros territorio joven a hacer sus tareas sus investigaciones pues en un ambiente controlado un ambiente que les permita pues realizar todo el trabajo sin problema mayor también sabemos que el día de ayer la Universidad de Colima pues ha lanzado pues ya las listas ya sacó las listas de las y los jóvenes que han sido aceptados en las preparatorias de todo el estado entonces pues los centros territorio joven están también dispuestos para que estos jóvenes están habilitados para que estos jóvenes puedan acudir y sin costo alguno pues hagan uso de las instalaciones y de los equipos que tenemos actualmente tenemos un centro territorio joven en Colima en calle Fuerte de Loreto número 43 en la colonia Ignacio Zaragoza precisamente a espaldas de la unidad deportiva tenemos uno en Colima 2 que está se le llama Colima 2 porque también está en el municipio pero este está en la Plaza Roma precisamente en las instalaciones de la Secretaría de la Juventud en Minatitlán perdón para la gente que no sabe dónde es la Plaza Roma nos podrías precisar si Plaza Roma está en la antigua Glorieta del Dí enfrente ya ahorita es el C5 a espaldas precisamente de una de una gasolinera esa placita que está ahí a espaldas bueno en el local número 20 ahí estamos ubicados ahí está el centro de territorio joven en la segunda planta es el local segunda planta y el centro de territorio joven está en la primera planta la planta baja para brindar servicios obviamente a las y los jóvenes con discapacidad y nos decías en Minatitlán en Minatitlán está súper fácil es fácil es en la calle constitución número 9 a un ladito del auditorio municipal de Minatitlán es inconfundible en Villa de Álvarez estamos en el complejo deportivo del sindicato de trabajadores al servicio gobierno del estado con quien hemos hecho un excelente equipo nos prestan las instalaciones para poder brindarle el servicio a las y los jóvenes de Villa de Álvarez pero no solamente las instalaciones administrativas sino también nos hace favor el líder del sindicato de prestarnos canchas de prestarnos todo el espacio de áreas verdes con quienes estamos obviamente muy agradecidos en quesería también está súper fácil de llegar dentro de las instalaciones de la junta municipal de quesería con quien hemos hecho también un excelente equipo y con quien también compartimos las actividades y todas las herramientas que tenemos en el centro de territorio joven y el manzanillo tenemos la casa del emprendedor que está por avenida privada de las garzas número 20 es un restaurante llamado muy famoso llamado señor sushi ahí tenemos una planta baja y una planta alta porque tiene pues los servicios de primera calidad también y comentarte Miguel que recientemente gestionamos dos centros territorio joven más que estamos a punto de inaugurar uno en Camotlán de Miraflores aquí en Manzanillo para que atienda la zona rural de Manzanillo está precisamente frente al jardín de la comunidad y otro que estamos a punto de inaugurar en Paticajo que es la zona rural de Minas y Tlán que también pues brinda los mismos servicios obviamente son servicios totalmente gratuitos para aquellos jóvenes que no tienen internet o que no tienen una computadora en la cual hacer pues sus tareas y sus investigaciones pero también pues al momento de hacer las tareas si gustan llevarse una impresora una impresión perdón tenemos una impresora lista para que les pueda ayudar con sus tareas obviamente no vamos a imprimir libros ¿no? ni tampoco trabajos muy pesados ¿cuál es el límite? el límite son de 15 hojas por investigación yo creo que es una cantidad pues aceptable para que todas y todos si no que lleve a un amigo para que imprima de la 16 a la 30 ¿no? a la 30 de un libro pues no la mayoría de los libros son digitales entonces que investiguen en el libro y que sus resúmenes y sus tareas pues si se las puede llevar impresa ok nos pudiera repetir todos los servicios que hay en estos centros territorio joven son los mismos en todos es decir lo que se ofrece en uno se ofrece más o menos lo mismo en todos bueno la verdad es que tenemos todos habilitados con los mismos servicios tenemos una zona de tecnologías donde se prestan pues computadoras a internet en algunos ya tenemos actualmente cursos servicios de impresión el escáner está listo tenemos capacitaciones en línea por ejemplo en Manzanillo Colima y Villa de Álvarez para el tema del ecosistema emprendedor tenemos asesorías en temas de prevención que las estamos haciendo en línea en Manzanillo en Villa de Álvarez y en Colima se están haciendo ya temas de prevención de embarazos a través de los centros de rectorio joven tenemos una zona interactiva y una zona gamer muy padre cada uno de ellos hemos instalado un Xbox para que los jóvenes vayan y pasen por ahí un rato agradable obviamente con juegos que no van enfocados a la violencia como FIFA juegos que el Kinect pues bueno Fortnite este es violento o no es violento van a entrar los gamers en una discusión al respecto ¿Cuál perdón? Fortnite o como se llama este que está claro que sí es violento el Fortnite no lo tenemos instalado desinstalamos Call of Duty porque también no bueno ese sí es abiertamente violento pero el Fortnite entiendo que te desaparecen del de la faz de ese de ese este pues de ese espacio donde se juega pero bueno ya no entraremos en esa discusión tienen otros juegos no violentos pues sí tenemos juegos como por ejemplo los del Kinect te obligan a hacer ejercicio y te obligan también pues a estar ahí jugando ¿no? en temas de deporte específicamente oye ya me está preguntando la gente que si hay límite de edad para entrar o que si a adultos de alma joven también los dejan entrar a los centros territorio joven mira no hay límite para que los adultos puedan hacer uso de las instalaciones pero específicamente van enfocados obviamente jóvenes a quienes se les da pues la preferencia en el uso de las computadoras y de las instalaciones tenemos por ejemplo en Villa de Álvarez maestros foráneos que están utilizando las instalaciones en Colima maestros foráneos que están utilizando nuestras computadoras y el manzanillo no se diga la Casa del Emprendedor les ha dado pues obviamente el apoyo a algunos maestros que vienen de otros municipios y que a veces pues les queda un ciber muy lejos o que aprovechan simplemente las instalaciones de gobierno del estado que para eso son ¿se les cobra algo por utilizar cualquiera de los servicios? No, fíjate que no a quien si se le pide un apoyo para el tema de limpieza es a las y los emprendedores que han hecho uso de las instalaciones para dar pues algún curso de forma particular o algún curso donde lleva con una cuota de recuperación pero que se les pide pues bueno que nos ayuden con un garrafón de agua que nos ayuden a llevar su propio cafecito que nos ayuden a llevar pues al material que va enfocado directamente a la limpieza ¿no? porque en Manzanillo no tenemos una persona enfocada pues a limpiar entonces nos vamos rotando ahí los roles cada quien hace la actividad de limpieza entonces eso es lo que se está pidiendo para cuando alguien de forma particular va y hace un curso donde tenga una cuota de recuperación pero de ahí en más ningún joven ninguna joven se le cobra un servicio o ninguna aportación voluntaria Secretario por ahí escuché de que están organizando o ya organizaron un concurso vía TikTok fíjate que estamos bien emocionados con este rollo yo no era fan de utilizar el TikTok pero ¿y ya le sabes? ¿ya te pusiste a bailar? le estamos entrando ahí tengo una niña de 17 años que está pero que encantada con ese rollo yo la verdad no le quiero entrar porque se menciona pues que el TikTok es una de las aplicaciones que te roba la identidad que te roba tus datos personales y que prácticamente le das acceso a todo tu teléfono ¿no? nos hemos dado cuenta que es la onda lo que trae la chaviza ahorita es el TikTok es los videos y no solamente la chaviza al público en general ¿no? la chavorruquiza también también o sea ves infinidad de gente haciendo videos y grabaciones creo que ahí caemos tú y yo secretario ahí ya le entramos yo también ya pasé al límite de 35 años entonces ya ya este es mi único mi último año como como legalmente joven ¿no? en el estado comentarte que pues cada vez van sacando aplicaciones totalmente diferentes y el TikTok pues nos ha dado la oportunidad de llegar a los jóvenes de una manera mucho más dinámica divertida y atractiva estamos realizando un concurso de TikTok previniendo precisamente embarazos en adolescentes para jóvenes de 10 años adolescentes de 10 años hasta 29 años de edad aquellos que son menores pues obviamente tienen que estar acompañados de sus padres para que hagan un buen uso de esta herramienta y pues la grabación y pues la grabación del TikTok tiene que ser obviamente pues creativa actualizada con información veraz científica y tiene que ir enfocada precisamente pues a temas de prevención de embarazo como pues los métodos anticonceptivos la prevención de embarazo en adolescentes prevención de la violencia sexual en todo su esplendor en cualquiera de sus aristas y los mitos de la sexualidad que es un tema muy importante que siempre hemos ahorrado cuando hablamos de prevención de embarazos no planeados en adolescentes así es que quienes nos escuchen pueden ganarse tres mil pesos al primer lugar dos mil pesos al segundo lugar y mil pesos al tercer lugar solamente haciendo un video de TikTok y tienen hasta el 25 de septiembre de este año para subirlo a sus redes sociales personales y a mandarnos una copia al Facebook échale neurona o al Facebook Secretaría de la Juventud Colima copiarnos ahí el link obviamente de lo que están haciendo ¿lo tienen que postear en el muro de estas cuentas o se los tienen que enviar por mensaje o cómo funciona? Sí, mira ellos lo suben público a su Facebook particular y nos mandan por inbox en la liga de su video ya que nosotros estaremos replicando uno todos los días en horarios específicos para que todos los TikToks participantes puedan salir en nuestra página ¿se gana por votos por likes o? va a ser por likes va a ser por me encanta no participan los likes me agrada me divierte solamente van a participar puros me encanta por eso es muy importante que llevemos el control que lo posteen en su cuenta que lo hagan público y que les compartan el link para que ustedes los puedan recompartir así de sencillo y solamente pues hay que invitar amigos a que les den ahí las reacciones de me encanta es la única reacción que vamos a contabilizar a ver si no tienen muchos bots o algo no son políticos los que pueden participar no 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 la verdad en ese sentido los jóvenes han participado muy padre el concurso de canto que tuvimos en el mes de la juventud tuvo cerca de 800 800 reacciones solo de me encanta el personaje que ganó pues de hecho fue una chica pero en realidad ella tuvo más de 1500 reacciones entonces nos dimos cuenta que no son bots no son gente pues falsa no es algo inventado sino que pues la juventud cuando encuentra un tema que le apasiona que le gusta en verdad se activa y estoy muy contento con este con este concurso de canto también que realizamos el mes pasado pues ya que se tengan a los ganadores nos los compartes para compartirlos en las redes sociales y poderle platicar a la gente en que terminó todo esto por lo pronto te agradezco secretario tu tiempo y la información compartida con el auditorio no Miguel al contrario es muy agradable siempre estar en tu espacio porque sabemos que son espacios que nos permiten nosotros pues llegar a la juventud con mucha más facilidad y sin la ayuda de ustedes pues bueno estas actividades no serían exitosas como lo están haciendo te agradezco mucho y muy buenos días gracias secretario por el comentario gracias también por tu tiempo el secretario Gamaliel Aro vamos a hacer una pausa breve y continuamos gracias por continuar con nosotros en informe 24 ya ya me iba a ir así como la legisladora Valentina Batres vieron eso vieron eso que estaba en una reunión del legislativo una legisladora federal y pues dejó como puedes poner una imagen de fondo cuando estás iba a decir en tiktok cuando estás en zoom y pues pero era una imagen de fondo con su cara así muy muy atenta y luego se paraba y el caso es que no se dio cuenta que era una imagen de fondo que se iba a notar su movimiento pues eso voy a hacer un día aquí nada más que también voy a dejar alguien que que hable por mí saludo ya pasando a temas más serios saludo a través de la línea telefónica con muchísimo gusto a la consejera del instituto electoral del estado noemí herrera consejera muy buen día hola miguel ángel muy buen día oye a ver cuéntanos para la gente que no tiene tan claro todo el proceso desde cuándo eres consejera cuándo termina tu periodo en el consejo del instituto electoral local cuando llegan los nuevos consejeros sí gracias bueno me me correspondió a mí formar parte de este consejo electoral a partir del primero de octubre del año dos mil catorce justamente cuando inicia ya de manera formal el sistema nacional de elecciones con la integración de los organismos públicos locales en diversas entidades mi nombramiento en lo particular fue a partir del primero de octubre del dos mil catorce con una vigencia de seis años es decir el día treinta de septiembre de este mes estaría culminando mi periodo y se integran tres nuevas figuras de consejerías a partir del primero de octubre de este dos mil veinte que están en la última parte del proceso pero el instituto nacional electoral todavía no ha seleccionado las tres personas que van a reemplazarlos así es como te lo mencionaba justamente parte fundamental de este sistema nacional de elecciones desde el dos mil catorce tiene que ver con la integración y la designación de quienes forman del forman parte de los colegiados en las entidades federativas denominadas desde el catorce como organismos públicos locales electorales o los llamados oples y esto se hace a través de un procedimiento abierto y transparente de cara a la ciudadanía y es en este momento lo que está realizando el instituto nacional electoral que es el consejo general de ese órgano el responsable de designar a las personas que estarán a partir del primero de octubre como consejeras o consejeros electorales en el instituto electoral del estado de colina ya solo les falta tomar la decisión ya incluso fueron las entrevistas si no me equivoco ya se llevaron a cabo las entrevistas a las personas que accedieron ya a esta etapa que es la final y están únicamente no es un proceso que se lleve nada más en colina entonces es un proceso que abarca varias entidades y el INE está en este momento ya en la etapa culminante tienen que tener a más tarde del día 30 la decisión tomada ¿Y esta decisión es de alguna manera ratificada por el Congreso de la Unión o simplemente es la decisión en el seno del Consejo General del INE? Sí, es únicamente un acuerdo que emite el Consejo General del INE desde luego pues quedan salvaguardados los medios de impugnación pero no requiere ningún procedimiento adicional Perfecto ¿Quiénes son tus compañeros que terminan también al finalizar este mes? Sí, nos vamos la consejera Gis de Anguiano Polanco y el consejero Raúl Maldonado junto conmigo que fuimos los tres consejeros que entramos en el 2014 por un periodo de seis años Pues los vamos a extrañar en el proceso electoral pero así los podremos consultar y podrán compartirnos sus puntos de vista con mayor libertad y menos institucionalidad durante el proceso electoral ¿No? Con todo gusto en todo momento sabes que estamos abiertos a estar participando es una actividad constante la comunicación y el vínculo que hemos logrado a través de ustedes ha sido fundamental en la construcción de los procesos electorales que nos tocó organizar el del 2014-2015 y el 2017-2018 Consejera ya digo todos estos cambios de ciclo en la vida de las personas suelen tocarte emocionalmente y llevarte a reflexiones en lo profundo ¿Cuáles fueron los momentos y los retos más complejos a lo largo de estos seis años como consejera electoral? Bueno creo que los momentos de los más difíciles definitivamente fue la elección muy cerrada que tuvimos en el 2015 en la gubernatura que finalmente culmina con una anulación de la elección para gobernador en ese año fue una elección que originalmente la diferencia fue de 503 votos entre una coalición y un partido político y definitivamente que los momentos fueron muy álgidos muy rígidos al interior del consejo pero bueno finalmente pasó ya la experiencia ya la elección extraordinaria también fue otro de los momentos pero ahí lo sacaron de la jugada ¿no? prácticamente porque ya no nos correspondió la organización se ejerce una de las facultades que tiene el INE que es la facultad de Asunción que viene mandatado desde luego desde la resolución que emite el Tribunal Federal pero bueno son de las cosas que todavía están ahí de análisis y desde luego que nos lo llevamos también para el estudio y para la reflexión incluso para algún alguna aportación de académica que se pueda estar contribuyendo en ese sentido ¿y qué aprendiste? ¿qué aprendiste ese cerrado proceso electoral de dos mil quince? pues definitivamente creo que la parte fundamental de ese estreno que tuvimos los siete personas que nos sentamos alrededor de la mesa a tomar decisiones es justamente eso el trabajo en equipo el consensuar acuerdos el dialogar el platicar el estarlo robusteciendo los unos a los otros y desde luego también involucrar mucho la participación de los partidos políticos que también están en la mesa y que son fundamentales para poder transitar de una manera armónica y pacífica lo que es un proceso electoral de cara a una ciudadanía que cada vez afortunadamente es más activa en sus derechos en el ejercicio pleno de sus derechos no nada más los políticos electorales sino el resto de los derechos que está una ciudadanía demostrándonos que tiene músculo que es una ciudadanía viva que se involucra el día a día con las decisiones de su entorno y bueno pues también hubo una serie de elementos positivos de sabores gratos en estos seis años pudiera rescatar de manera muy importante el tema de género que se trabajó desde el 2015 de manera muy constante con una comisión temporal en esa época que después ya la tuvimos nosotros como la tenemos actualmente como una comisión permanente y que nos permitió realizar una serie de acciones incluso en el 15 también muy controvertidas al momento de hacer ajustes en la asignación de diputaciones y regidurías por el principio de representación proporcional y que bueno finalmente en el 2018 logramos emitir una acción afirmativa con la finalidad justamente de lograr esta igualdad sustantiva al menos en el Congreso del Estado cosa que desde nuestra parte es muy grato informar que se logró por primera ocasión tener una mayoría de mujeres en el Congreso integrados por 14 y 11 hombres producto justamente de esta acción afirmativa que se gestó al interior del Consejo General del Instituto ¿Eso lo considerarías como el principal logro del Instituto y por ende tuyo en este periodo que estuviste en el Consejo General? No, yo creo que ningún logro lo podemos catalogar como principal y mucho menos como personal todos los logros y todo lo que se construye y es un aspecto muy rico del Instituto es que trabajamos en colegiado Sí, no, lo entiendo lo entiendo pero digo si es de lo más destacable de lo conseguido es decir de lo digno de presumir o hay alguna otra cosa que te parezca más importante Pues desde luego que el tema de género no nada más con la acción afirmativa sino con todo lo que se ha venido trabajando que se reiteró viene desde el 15 pero tuvimos por ejemplo también en el 15 por primera ocasión la instrumentación del voto para los colimenses en el extranjero con una urna electrónica tuvimos una participación para hacer por primera ocasión pues aceptable en términos de involucramiento de la ciudadanía que está desde desde afuera y que fue una primera práctica viene ya ahora como uno de los retos del 20-21 pues de nueva cuenta la instrumentación del voto en el extranjero en esta ocasión vienen algunos lineamientos del INE que vendrá a ser de forma electrónica o postal que son algunas de las cuestiones que hemos trabajado y desde luego que como como balance general que pudiéramos decir de los de los seis años mucho tiene que ver también con el fortalecimiento institucional que se ha logrado al interior por ejemplo en la renovación de los consejos municipales teníamos consejos municipales trabajando por varios procesos electorales por primera ocasión se hizo a través de un procedimiento abierto de cara a la ciudadanía se cumplieron varios de los principios como el de paridad se incluyeron ya juventudes producto de de una impugnación que tuvimos lo cual nos permitió también abrir el abanico tenemos ya el titular del órgano interno de control también a través de un procedimiento abierto y de frente a la ciudadanía es decir el principio de máxima publicidad ha sido una constante en la en el actuar del órgano electoral y esto creo que la gente lo percibe Miguel Ángel el estar rindiendo cuentas en todo momento el tener muy activo el la vía de comunicación de redes sociales nos permite realmente estar tomando el pulso día a día de qué se lleva a cabo y qué es lo que la ciudadanía requiere y en esto de proveer información a la ciudadanía yo también destacaría y perdón por meter mi cuchara pero una gran diferencia entre 2015 y 2018 en la manera de ir actualizando los resultados electorales porque en 2015 en esa elección tan cerrada pues teníamos que ir los medios a tratar ahí de colarnos meternos que nos dejaran ver la computadora en cada consejo municipal y me parecía una barbaridad para estar en pleno siglo XXI el cómo se difundía la información de los cómputos en este caso municipales para una elección de gobernador tan cerrada y ya para el 18 pues implementaron herramientas tecnológicas con las que pues más para la modernidad ¿no? Sí, desde luego tenemos que ir acordes con los tiempos y cómo se van desarrollando también en el 18 ya existió un reglamento de elecciones que emitió el INE justamente producto de las experiencias que se vivieron en todo lo ancho del país y se tratan de estandarizar todavía más los procedimientos y los procesos en este sentido pues el la comunicación y justamente la toma de decisiones conjuntas es lo que nos ha permitido transitar y avanzar en términos más tersos y desde luego de cara a la ciudadanía como parte fundamental del proceso porque si la ciudadanía tiene dudas y la ciudadanía no está participando no ve de manera clara cómo se desarrolla un proceso pues no contribuye en nada a una consolidación democrática que es lo que se persigue consejera y regresando perdón al proceso dos mil quince y el extraordinario de dos mil dieciséis decías que les dejaba cierto pues ciertos insabores porque decidió el Instituto Nacional Electoral atraer la organización de la elección extraordinaria y le envío aquí un saludo a la ex consejera Alejandra Valladares que sabe que le tengo aprecio y estimación pero crees que sin aquel error con López Dóriga donde pues este dijo que iba arriba uno que no iba arriba según la finalización del último cómputo municipal ahí en Manzanillo crees que sin eso cómo ves ese ese tema a la distancia sin ese error crees que hubieran cambiado las cosas respecto a la organización de la extraordinaria pero ya te va ya nos puedes contar lo que verdaderamente piensas la decisión de la asunción es una decisión que no tomó el INE que tomó el tribunal entonces el tribunal nada más dice el INE va a organizar esta elección y los motivos bueno es una sentencia muy extensa pudieran pudieran haberse cambiado sin embargo también hay que tener presente la fecha en la cual se lleva a cabo esta anulación fue el 22 de octubre las formas y las pruebas que se están ahí en la propia resolución valorando tienen que ver con varias situaciones no necesariamente con la declaración que se emitió más bien con la de Rigo la de Rigoberto Salazar en el Congreso así es desde luego pues que que los escenarios pueden ser varios la declaración desde mi punto de vista fue una declaración pues desafortunada no correspondía ni al momento ni a la persona ni la forma eso ya es algo que se ha venido valorando pero bueno fue parte justamente de la curva de aprendizaje que se vivió en ese 2015 y que tratamos de superar y solventar en el 2018 justamente también retomando varios criterios en cuanto a la transparencia de los resultados que es una parte fundamental si bien hablamos en un en un programa de resultados preliminares de eso de resultados preliminares pues se trata de que de que sean los más certeros se alimentan desde luego con las propias actas de escrutín y cómputo en el 18 ya instrumentamos por primera ocasión el PREP casilla en alrededor de la mitad de las casillas que tuvimos en el estado entonces es parte reitero Miguel Ángel de esta actualización con las vías y los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance regresando el tema de género y aquí si me declaro ignorante porque no lo recuerdo con claridad decías que tomaron algunas acciones en 2015 a la hora de la asignación de pluris yo no lo recuerdo me pudieras contar que fue lo que hicieron en 2015 a la hora de asignar pluris si es que a partir del 2014 está el principio de paridad incorporado a nivel constitucional y si se cumplió con la postulación de candidatura 50-50 recuerden que antes traíamos cuotas de 70-30 60-40 en fin y al momento de que se tienen los resultados no teníamos todavía más que una lista de pluris alternada y cuando se viene para ya integrar el Congreso y se ve que todavía el principio de paridad no se encuentra respetado de manera plena el Consejo General tomando en consideración una serie de criterios y de tesis que ya se venían manejando incluso la del 6 de mayo del 2015 que ya consideraba a nivel jurisprudencia la paridad vertical y horizontal hicimos ajustes en la asignación de pluris es decir para tener un Congreso integrado en forma paritaria movimos las listas escogieron a la que estaba en el número 2 en lugar de al que estaba en el número 1 si venía hombre encabezando pues se hicieron ajustes y se ponía la mujer que era la número 2 eso sucedió con varias asignaciones en diferentes partidos políticos ¿te acuerdas de alguno nada más para recordar quienes entraron por esa decisión? me acuerdo que se realizó en el partido ¿cuáles fueron? creo que fue en el PT fue en el PRI fue en el propio nada más en el creo que en la Valianza no tengo muy presentes todos los partidos políticos porque finalmente no nada más se modificó el tema de género sino que también se modificó la asignación entonces si traíamos partidos políticos encabezados por mujeres que lo hicieron lo hicieron más o menos lo mismo en 2018 nada más que en 2018 ya con un lineamiento previo ¿no? y que fue esa ya estoy recordando bien fue esa la discusión que decían que estaban tomando una decisión pues a posteriori y que esas listas ya habían sido así votadas por la ciudadanía ¿no? así es sobre todo la sentencia la resolución venía orientada mucho al principio de certeza exactamente la ciudadanía ya tenía una lista a los propios partidos políticos con anticipación cuando se registran las listas pues se avala ese orden y la decisión se tomó posterior a la elección ¿qué hicimos en el 2018? es distinto porque en el 2018 emitimos una acción afirmativa que obligaba a los partidos políticos a registrar mujeres en el primer lugar de la lista pluri entonces todos los partidos políticos presentaron sus listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional encabezadas por mujeres al momento de hacer la asignación pues las primeras que ibas a tomar necesariamente iban a ser mujeres de nueve pluris que se asignaron en el 2018 siete fueron para mujeres y solamente dos fueron para hombres entonces vemos el efecto que tienen los pluris al momento de la integración claro y bueno ha generado polémica más en 2015 que en 2018 aunque en 2018 también terminó en tribunales y los tribunales decidieron que era correcto los lineamientos que habían realizado con esta acción afirmativa pero ahora cambian la jugada para el 2021 también te toca participar en ello aunque ya no te vaya a tocar cómo se concreta esto en la en la realidad pero toman una decisión con lo que han denominado bloques de competitividad y con un intento para también ajustar a la hora de la asignación la verdad le di una leída y no termino de entender bloques de competitividad que son si Miguel Ángel esto lo tratamos de implementar desde el 2018 porque es una disposición que viene establecida en la ley general de partidos la cual tenemos también vigente desde el 14 si entiendo perdón que te interrumpa entiendo que la idea es que no manden a mujeres a distritos que los propios partidos ya saben que van a perder pero cómo evaluas esto y lo conviertes en una regla es lo que me parece complejo es solamente con el dato de 2018 solamente estamos haciendo una compulsa con el dato de 2018 porque en el 2018 lo realizamos realizando un trabajo de una forma muy artesanal digamos tuvimos una redistricción para ese proceso entonces no teníamos las mismas demarcaciones y no podíamos estar manejando el mismo nivel de votación y lo hicimos a nivel seccional para sacar la votación por sección de partido político y tratar de integrar los bloques eso no lo no lo tumbaron en tribunal no prosperó no pudimos aplicar bloques de competitividad en el 18 aunque sí lo lo metimos a través de la comisión de paridad y en este momento lo rico es una la temporalidad con la cual se está sacando los alineamientos lo estamos haciendo incluso antes de iniciado el proceso electoral los partidos políticos tienen tiempo suficiente para que sus procesos internos lo realicen ajustándose a estos bloques de competitividad que fue algo de lo que nos brincó en el 15 y bueno ahorita lo estamos pero cómo miden cómo miden que cierta demarcación un partido no tiene competitividad y que por ende ahí no debe enviar candidatas mujeres con sus porcentajes de votación reitero únicamente realizando la compulsa con el 2018 se ve la votación que se tuvo en ese proceso y es la manera en la cual se integraron los bloques de competitividad tanto para ayuntamientos como en el tema de municipios previendo esto que no se envíen a las candidaturas de mujeres a los distritos o municipios en donde el partido político sabe que su rentabilidad es baja pero cómo miden esa rentabilidad entiendo que con la votación pero cuál es la regla de decisión pues en función de la votación y se integran bloques para todos los partidos políticos pero si quedaste a cuántos puntos del ganador o cómo cómo es la decisión para determinar si en esa demarcación no eres rentable con los votos ahí en el en el propio en el propio alineamiento vienen establecidos los porcentajes de votación en votación alta votación baja y votación media y en la baja todavía se pone una una condicionante adicional que es donde vienen también por ahí una acción afirmativa entonces lo que se trata es justamente de blindar el tema de mujeres y se perdón y se trata de que no envíen a demarcaciones que no son rentables o que no envíen o que envíen en igual proporción a hombres y mujeres a demarcaciones que no son rentables sí en igual proporción se tienen que estar integrando los bloques de manera paritaria por ejemplo el bloque alto donde el partido político tuvo alta rentabilidad si estamos hablando de que son cuatro distritos pues vas a meter dos mujeres y vas a meter dos hombres viene restricción únicamente en el bloque final como acción afirmativa de que en el en el más bajo no se esté enviando a mujeres estos lineamientos incluso están en este momento también impugnados estamos esperando la resolución que emita el tribunal local que es la instancia en la cual se encuentra actualmente ah que interesante quien los impugnó consejera y veremos como vaya a transitar este impugnó me parece que el verde impugnó creo que el pan la verdad no tengo presente todos los partidos políticos pero si ya te estoy aquí interrogando para hacer mi planeación editorial porque quiero darle seguimiento al tema y eso es parte de lo rico de este proceso que no son decisiones y en algo podemos decir nos equivocamos al momento de emitir algún acuerdo algún lineamiento bueno pues están los partidos políticos en su derecho de poder impugnar cualquier acuerdo cualquier resolución que se tome desde el colegiado entonces son procesos y son lineamientos que si se construyen con mucho cuidado se construyen de una manera muy mesurada de manera puntual el tratando de cubrir justamente esto que te manejaba del tema de que sean generales que se consideren candidaturas independientes que se consideren coaliciones que se consideren la totalidad de partidos para que la equidad en la contienda se siga conservando en todo el el proceso electoral además de los unidad con la cual se sacó creo que es una oportunidad adecuada además de los bloques de competitividad estos lineamientos que aprobaron en el consejo el que formas parte también implican algo sobre el procedimiento para la asignación de pluris pero esa parte no la entendí bien si justamente es algo muy similar a lo que realizamos en el quince que se podrán estar realizando ajustes al momento de la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional brincándote a los hombres y yendo a las mujeres pero dentro del mismo partido pues o viceversa o sea no está orientado hacia un género si está si está orientado justamente para salvaguardar el tema de las mujeres tendríamos que que está realizando ajustes en caso de que sean necesarios y si ganaran más mujeres también van a ajustar este metiendo viene únicamente en en tema en tema de mujer porque lo manejamos únicamente para mujeres Miguel Ángel porque recordar toda la porque hay una deuda histórica no les debemos la desigualdad histórica que tenemos de de años y que realmente nos ha costado mucho trabajo el poder llegar a construir el poder en términos electorales avanzar al tema de la paridad fueron muchísimos años en los en los que la mujer estábamos siempre en un segundo lugar incluso en este momento que está la paridad a nivel constitucional para integrar la para lograr acceder realmente al ejercicio del poder para poder estar ejerciendo el cargo todavía nos quedan pendientes por ahí algunos aspectos y es es lo que se tiene que estar consolidando si tenemos mujeres registradas por ejemplo en ayuntamientos cincuenta por ciento para mujeres cincuenta por ciento para hombres encabezando candidaturas y bueno solamente llegan dos mujeres a ocupar la presidencia municipal en nuestro estado pero pueden decir y mucha gente incluso no lo comenta bueno es que es el voto de la ciudadanía desde luego que es el voto de la ciudadanía pero en qué condiciones participan las mujeres y en qué condiciones participan los hombres incluso realizamos en el dos mil dieciocho un monitoreo para los tiempos que se les dedican a a candidatas y a candidatos en programas de noticias y opinión en radio y televisión y es muy dispar los números y los tiempos que se les dedican a hombres y a mujeres en precampañas a hombres se les dio el setenta y nueve punto cinco por ciento y a mujeres el veinte por ciento después si no se están viendo a las mujeres a través de los medios de comunicación si no están saliendo a hacer campañas en un ambiente de equidad difícilmente podrán estar accesando a los cargos a ver cuántas mujeres hay candidatas a la gubernatura ¿no? también a ver por ejemplo son de los temas pendientes que se tienen en las titularidades de los poderes ejecutivos a nivel nacional pues cuántas mujeres gobernadoras tenemos tenemos a la Sonora tenemos el caso de la Ciudad de México ¿ya tocará por acá o no? tenemos únicamente bueno esperemos esperemos justamente que las mujeres estén participando de una manera activa que se respeten y que puedan participarlo en términos igualitarios porque reitero no es lo mismo en este momento todavía las condiciones no están dadas para que hombres y mujeres podamos participar en igualdad de condiciones la norma no lo dice si hay una igualdad en la ley pero nos falta la igualdad sustantiva que es mucho en lo cual hemos venido trabajando en el instituto y que si es algo para estar presumiéndolo hacia afuera y ojalá que se continúe trabajando en esta línea consejera y ya por último y lo digo con todo respeto en el fondo del asunto coincidimos me parece que hay que hacer lo que sea necesario para que la equidad en términos políticos se convierta en una realidad que hay mucho por hacer todavía o sea no basta con que haya 14 mujeres y 11 hombres en el Congreso del Estado hay muchos espacios donde las posibilidades políticas no son equitativas para las mujeres pero no se están extralimitando no están en estos lineamientos ejerciendo una función de que le tocaría al legislativo local no no Miguel Ángel fíjate que todo se construyó con mucho cuidado si nos fuimos de la mano con criterios y con tesis jurisprudencias que ya se han emitido a lo largo de de varios años de manera muy muy creciente desde el 2014 con este tema de la incorporación del principio de paridad a la ley la el tiempo con el cual se están sacando los lineamientos es fundamental se emitieron en en el mes de de agosto todavía no da inicio el proceso electoral está soportado con cifras el por qué se están emitiendo los lineamientos tú lo acabas de mencionar había procesos electorales donde todas las listas iban encabezadas por hombres todavía en el 2014 que ya estaba el principio de paridad para el proceso del 2015 fueron dos o tres partidos pero están legislando están estableciendo ustedes las reglas electorales no es una legislación es exactamente son reglas y es parte de las funciones que se tienen desde el instituto establecer las reglas electorales el estar estableciendo lineamientos para que se lleven a cabo el juego electoral son lineamientos a los cuales los partidos políticos se deberán ajustar y hay una falta de chamba en el legislativo ahí sí coincido porque hay dos temas este tema de género y la simple asignación de las pluris en cuanto a qué partidos le toca que por discrepancias en la terminología entre la normativa local y la federal pues siempre parece parece que que fuera una cosa de espiritistas entender la fórmula de cómo se van a asignar y siempre termina en tribunales y ahí hay una carencia me parece de legislativo no sé si compartas la opinión sí normalmente son son temas reitero que se van a que se van a los tribunales al momento de que se asignan por la forma en la cual se interpreta la 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 fórmula que está establecida los términos que se manejan desde luego que hay una serie de acciones pendientes que se tienen que llevar a cabo en el en el legislativo y también el la apertura que se debe de tener para estar de una manera de interlocución con el instituto electoral finalmente donde se se vive se aplica y y le damos ya luz a todo lo que lo que está considerado en la ley pues es en el propio consejo general entonces creo que la interlocución en estos temas de reforma para para tiempos venideros pues sí debería de ser de la mano con el con el colegiado en esta ocasión se emitió una iniciativa que que se remitió al congreso si se tomaron algunos de los puntos que iban considerados dentro de la iniciativa desde luego faltaron algunos otros por considerar el tema de la pandemia imposibilito el que pudiéramos estar realizando quizá las reuniones que se hubieran querido llevar a cabo pero sí lograron cuajar varios temas entre ellos por ejemplo el tema de jóvenes el porcentaje de jóvenes de un 30 para las candidaturas que era algo que también estaba de una manera muy abierta considerado una norma bueno ya se incorporó un porcentaje y también ya se emitieron lineamientos para ver de qué manera los partidos políticos deberán estar integrando a las juventudes es algo que ya eso sí quedó firme no fue impugnado entonces el tema de jóvenes ya transitó de manera positiva ya están los acuerdos con los cuales se van a estar instrumentando para el próximo proceso electoral en tema de jóvenes y estaríamos esperando únicamente para ver qué pasa con el tema de paridad tenemos confianza en que se han ratificado los lineamientos reitero se realizaron considerando varios criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el estar en un proceso y en un sistema nacional de elecciones justamente nos permite eso el estarnos alimentando de lo que sucede en otras latitudes y fue parte de lo que se consideró al momento de integrar estos lineamientos pues podríamos seguir platicando ya nada más por último vas a extrañar tu chamba electoral desde luego Miguel yo me voy del instituto bueno seis años como consejera pero tengo toda una trayectoria en el mismo me voy con 26 años de servicio muy contenta me siento muy satisfecha todavía no me ha llegado la nostalgia viendo pues proyectos futuros viendo de qué manera se va a instrumentar el proceso electoral desde afuera y con mucho gusto de dejar un organismo bien cimentado de valorar el capital humano con el que cuenta el organismo en términos generales el personal es un personal entregado es un personal profesional y es parte justamente del transitar de todos estos años cómo se ha venido profesionalizando la función electoral cómo ya hay una serie de doctrina cómo ya a nivel academia ya hay diplomados ya hay maestría ya se incorpora la materia de derecho electoral en varias de las currículas de licenciatura entonces todo esto deja muy buen sabor de boca el poder haber contribuido en esta consolidación en Colima realmente ha sido muy grato el poder compartir con personas como ustedes con un equipo tan profesional como el que encabezas y toda la gente que está alrededor tuyo y la labor que realizan para con la ciudadanía deja muy buen sabor de boca pues ya estaremos platicando cuando llegue la nostalgia y los nuevos proyectos por lo pronto te agradezco tus amables comentarios pero también toda la información que has compartido y puntos de vista que has compartido con el auditorio gracias muy buenos días y mucho éxito en lo que venga muchísimas gracias Miguel un abrazo la consejera Noemí Herrera de el Instituto Electoral del Estado que termina en su cargo a final de este mes después de seis años en esta posición pero como nos decía toda una trayectoria en el ámbito electoral de más de dos décadas vamos a hacer una pausa y continuamos Gracias por continuar con nosotros en Informe veinticuatro y como les había adelantado saludo a través de la línea telefónica al diputado local de la bancada del Partido Acción Nacional el diputado Francisco Rodríguez diputado muy buen día Muy buen día Miguel Ángel un gusto saludarte como siempre Hiciste una emisiva que buscaste enviar a legisladores federales pero entiendo que también has buscado que en este tema de que se revise antes de aprobar el presupuesto de egresos de la federación los recursos destinados a los estados y en específico al estado de Colima has llevado también veía en tus redes a casa de gobierno y que has buscado a los alcaldes cuéntanos un poco de ello efectivamente hemos estado en casa de gobierno llevamos nos atendió ahí la encargada de agenda la licenciada Celina del gobernador del estado entregamos esta carta que se envió hace unos días a los diputados federales para que el gobernador también pues nos ayude a esta convocatoria siendo una importante necesidad para los colimenses de manera abierta transparente de cara a la sociedad pública ante los medios conocer las necesidades y prioridades conforme va pasando los días del análisis del paquete van saliendo necesidades van saliendo información y datos de más recortes o más cambios en el paquete federal que se pretende ejercer en el 2021 respecto al de este año por ende pues creo que todos nos compete y tenemos una responsabilidad el gobernador alcaldes con los diputados federales y otras autoridades como los diputados en el congreso y también magistrados poder plantear las prioridades del estado de Colima y por eso recurrí a llevar esta carta esta invitación para que el gobernador también pues tiene interés en que todos los colimenses escuchen qué es lo que está gestionando qué es lo que les preocupa a Colima pues también se suma en este en esta intención ¿no? de realizar este encuentro estatal lo mismo lo hice ya con el alcalde de Colima ahí pude saludar a su particular este también estuvimos en la o sea no te recibió el alcalde no, no se encontraba digo no hice cita en realidad yo iba a entregar el oficio y ahí estamos de alguna manera recorriendo las alcaldías y también ya lo hicimos en el ayuntamiento de Villa de Álvarez de igual manera ya entregamos ahora sí que por la vía de electrónica a las diputadas federales de Morena yo ya te había comentado que los diputados federales de acción nacional estaban y lo mismo acudí a las oficinas del PRI para entregarle también la la misiva a la diputada federal o que le hicieran por su conducto hacérsela llegar a la diputada Jimena Puente en este contexto seguiremos avanzando con las alcaldías y con los demás actores que estén involucrados en este contexto ¿y alguna respuesta diputado? pues no lamentablemente no hemos tenido ninguna respuesta pareciera que todo estaría bien es una respuesta en la que significaría que no hubiera recortes que vinieran más recursos para Colima que no hay crisis de salud que no hay crisis económica no hay nada Miguel Ángel en torno a eso pero esperemos yo tengo esperanza de que finalmente tengo fe que los diputados y también las demás autoridades del gobernador no a Paco Rodríguez sino a a los ciudadanos a los colimenses le den una explicación de cómo podrán defender este paquete de recursos económicos para el Estado ¿cuál es tu principal preocupación sobre el mismo? ahorita ya son varias la verdad pero la más reciente que ya lo podemos afectar que ya se ven afectados los municipios es el tema del portatec se habla de una reducción pues ahora sí que a cero pesos de eliminar cuatro mil millones de pesos de este tema trasladarlos a la Guardia Nacional montos que van para reclutamiento capacitación este confinamiento pues también viene el tema de tecnología y certificación y en este contexto pues sí sería un golpe duro a los estados y a los municipios y te daré un dato más o menos revisando la cuenta pública y los anexos de los convenios portatec para el municipio de Colima se destinaron dieciocho millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta pesos hasta la fecha en el primer semestre van ya comprometidos cuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y dos pesos de los cuales pues ya ya sea la un tercio de digamos de este poquito menos de un tercio de estos recursos ya están de alguna manera devengados o comprometidos y próximos de pago la gran mayoría de ellos y el convenio que firmó el alcalde León Somorán con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues habla de cuatro tiene tres grandes rubros y entre ellos uno es el tema del impulso al modelo nacional de policía que es doscientos setenta mil pesos al de profesionalización certificación de los elementos policiales particularmente y se invierte en sus capacidades de evaluación de control de elementos policiales de seguridad por ejemplo la capacitación dos millones de pesos un poco más equipamiento de institución de seguridad ocho millones de pesos de infraestructura cinco millones de pesos y el de la prevención que es fundamental un millón cien mil pesos y nos iríamos al tema para que los ciudadanos que nos están escuchando podamos ver la importancia de tener este encuentro por el impacto que pudiera tener para la seguridad un descalabro de esta naturaleza en el tema de equipamiento si desaparece el Fortasec en el actual convenio se pudieron invertir en aproximadamente en patrullas se pudieron invertir en un sedán cinco sedán equipados en patrullas de balizamiento bombas de balizamiento perdón es un millón quinientos veinticinco mil pesos la motocicleta equipada con patrullas dos trescientos mil pesos las camisas o camisolas que utilizan los elementos que son aproximadamente doscientos los que tienen registrados de los policías de seguridad cuatrocientos seis mil pesos el también pantalones para bueno sí que el uniforme que tienen trescientos veinticuatro mil pesos las chamarras lo mismo el zapato botas las fornituras en fin todo esto es una inversión muy importante que pues si no se cuenta con esos recursos pues le hará falta tendrá que entrar el gobierno municipal y sabemos que además viene recorta las participaciones pues si se pone un tema el arma corta quinientos sesenta y un mil pesos están en los anexos técnicos del portasec de este año el arma larga trescientos noventa y seis mil pesos entonces tenemos inversiones que si afectarían el chaleco también importantísimo para equipar a los policías setecientos treinta y ocho mil pesos ese es un impacto pues por lo cual todo suma una cantidad de ocho millones quinientos treinta y ocho mil pesos de equipamiento y de unidades móviles etcétera que pudieran pues no contar el ayuntamiento de Colima de ahí la importancia de sumar esfuerzos con los alcaldes y con el gobernador y obviamente con nuestros diputados federales diputadas federales diputado y diputadas federales para que podamos cerrar frente en este contexto y bueno esta es la principal preocupación en el Fortasec no no este tienes recuento conocimiento como de malos manejos que pudiera un poco ser la razón de ser de este de este cambio de planteamiento mira es un tema sumamente muy vigilado y con cuestiones técnicas en donde participa digamos el secretariado ejecutivo o el secretario ejecutivo del sistema estatal que es el que firma el anexo técnico con los alcaldes y que además a nivel federal pues son metas es un proceso muy largo me tocó vivirlo con la experiencia como síndico y además presidente de la comisión de seguridad en el anterior administración en el anterior cabildo mejor dicho y ahí lo vivimos que es sumamente de reglas muy muy estrictas y que además va prácticamente a competir por los recursos con una con esta bolsa federal y que si es un proceso muy complicado para estar haciendo y yo no veo que sea un tema de desvío de recursos o un tema de muchas a donde tengas que estar comprando los proveedores al respecto sin embargo bueno también hay medidas de contrapeso yo creo que no es un elemento de prueba suficiente el no tener evidencias o el tener suspicacias sospechas de que puede haber mal manejo y por eso se cancela porque el daño es mucho mayor Miguel Ángel entonces mejor hay que reforzar los mecanismos de vigilancia y que entonces no se cancele dichos recursos diputado ya estamos sobre el tiempo pero platicamos fuera del aire este y cuéntame de lo que te ha hecho reflexionar este pues doloroso suceso allá en la comunidad de Xuchitlán mira ahí es importante también te comentaba acá un tema del Fortasec sobre el que son un millón de pesos en el tema del municipio de Colima por poner un ejemplo para prevención y una de las cuestiones de los feminicidios pues es que Colima está representando por temas de tasas nacionales el primer lugar o sea estamos teniendo un crecimiento primero en el país importante de delitos en esta circunstancia del sesenta y dos por ciento y tenemos denuncias apenas del muy muy pocas digamos a nivel nacional de dos mil ochocientas once este delitos de feminicidios o víctimas apenas se denuncian novecientos ochenta y tres es un tema añejo que tenemos y que en el caso de Colima pues está representando ser un parámetro de referencia al ser lo de los primeros estados en nivel de referencia de por cada cien mil habitantes entonces es importante tener lo que marcaba el plan estatal de desarrollo que haya una mayor coincidencia y lo que corresponde a los diputados pues es estar pendiente en la actualización y en la armonización de las leyes actuales y lo que está pendiente en las autoridades responsables como el Instituto de la Mujer entre otros pues es la prevención entonces hoy que estamos discutiendo este asunto del presupuesto pues se liga perfectamente bien si tenemos un Fortasec que se disminuye y que entre ellos sus ejes principales es la prevención y que de por sí le destinaban digamos en un sitio de Colima de dieciocho millones apenas un millón al tema de prevención imagínate hoy que se elimina y con esta problemática que estamos viviendo creo que es algo complicado entonces necesitamos también hacer un llamado muy fuerte para que lo que nos corresponde al Congreso ponernos las pilas y seguir en la actualización de las leyes pero lo que corresponde a las partes ejecutivas como son los ayuntamientos y el poder ejecutivo pues sí sigan impulsando una mayor inversión para el tema de prevención porque este tipo de acciones no deben de seguir y son muy reprobables y las obviamente pues no nos gusta absolutamente nada que estén presentando estos hechos y que Colima se encuentre en el primer lugar nacional de estos indicadores muy negativos claro y desde cada una de nuestras trencheras deberíamos de hacer lo necesario para evitar que estos casos se repitan ¿no? Sí, hacer un llamado principal para que las autoridades ahora que tienen este planteamiento refuercen el recurso para prevención pero que también los organismos de ejecutarlo piensen si estas medidas han estado funcionando adecuadamente o se tenga que cambiar la estrategia ese es el planteamiento inicial ¿no? porque pues creo que la inercia sigue de las estadísticas y eso nos debe dar un llamado de atención a que a lo mejor las estrategias que están planteando en prevención no son quizás las más adecuadas las más efectivas que se han estado planteando diputado diputado pues te agradezco mucho tu tiempo y la información y puntos de vista compartidos con el auditorio gracias y muy buenos días gracias a ti buen día y saludos a todos el diputado local del PAN Francisco Rodríguez desgraciadamente se nos terminó el tiempo a nombre de todo el equipo que hace posible informe 24 yo me despido soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el miércoles el excelente miércoles que ustedes se merecen primera estación el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas es traído a ustedes por La Marina va con tu estilo cervecería de Colima nos gusta mucho ser de aquí y Kiosco celebremos lo nuestro presentaron